A todo el público que bueno me soy, ha venido a bailar con el único luto de Sonido de la Máquina. Hoy estamos orgullosamente en Señor Santa María Tarasquillo, barrio de San Isidro, la presencia y la participación en Sonido de la Máquina. Un orgullo de tener una personalidad muy grande dentro del mundo de los unidos en México, la presencia del Señor Armando Morales aquí en la cabina, y aunque sea la presencia del sonido de Gemayá, hoy en esta gran canción, DJ Chaylo, sí señor, ya se está durmiendo el Señor, pero bueno, desde aquí estamos con toda la banda Gemayera, sí señor. Buenas noches. Así que damas y galleros, estamos ya. Listos y preparados hoy. Buenas noches, caballeros, bien felices, venimos. Salva, al estuco. En la orquilla de Toluca, un sombrito ligero, sí señor. En algún lugar, no muy lejano de la ciudad de México, nacen ideas cada segundo. Hay nuevas creaciones de la humanidad. Hoy en día tú y yo estamos presentes. Y para ello, tuvieron que pasar muchos miles de años, de años. Ahora preparadme, para disfrutar la fuerza, la fuerza, el estilo, una música de un sistema de audio móvil, que nosotros hemos creado para darte, inversión, inversión, para dar a tu cuerpo, algo de estilo. A lo que tú ya habías visto y escuchado, os estive. Bienvenida, bienvenida, al mundo mágico de los Unidos Móviles de México. No hay parte de la síntoma, que es capaz de mover las grandes pasas más, con sus impactantes y gigantescos sistemas de sentido e iluminación. La Fábrica de las Ideas, La Máquina. Como les soy ahora, para los caballeros hoy, participación y presencia del sonido de La Máquina. Hola, mi gente de Santa María Tabasquillo, buenas noches. Bienvenidos al mundo mágico de La Máquina. Bienvenidos al mundo fascinante de la música grabada. Esta noche contigo y para ti, centro y corazón de la colonia griego nací, señor. El orgullo del pueblo, aunque usted no lo crea. Toda la gente de San Nicolás Perata, colonia Locotar, el hormiga de Toluga. Hola, hola, mi bandota. Silicanga, Santiago, Nargo, los reyes del fuego. Bienvenidos, buenas noches. Angelitos, solideros, bienvenidos hoy. Bienvenidos esta noche. El amigo solar es a Nicolás Perata. Bienvenidos al mundo mágico de La Máquina. San Pedro, Tragizapá. Disco Bobby, California. Digo, macho yo, mi esposa. Bienvenidos hoy. Iniciamos labores. Bienvenidos, si ustedes se diviertan. Llegaron los incontrolables, imaginaros de coraza. Llegaron los incontrolables, bienvenidos hoy. Iniciamos labores para ustedes. Ahí está para Cali, no se hizo matar. A2B. Estos tremendos sonidos titano. Ahí está para Mar y Bueno, siempre con bien. Bien, 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 bien. La Máquina. Por el placer, pequeños. Bienvenidos hoy. Esta noche para saludar al amigo Tyler, los pequeños, el Nico, a José, toda la bancota que nos acompaña, Sebancho, Marín, Carlitos, Maco, y toda la banda que nos empaña. Vamos y caballeros, vamos a empezar a bailar. Vamos a disfrutar porque ustedes siguen a bailar sabroso. La presencia de sonido de La Máquina. ¡Andale! Vamos a bailar sabrosos, mamas y caballeros. Vamos a bailar con sabordices. Llegaron los dos padres. Este es mi compadre. Vamos a ponerles ahora. Ritmo con sabordices. Ándate sonido y pues. Esta noche por el jovenísimo. Sonido de Inamita. Es el temesísimo Texas. Esta noche nos quedan. Siempre de ahí tienen ideados más igualados para la banda de la organización. Por los pequeños. Vamos a bailar sabrosos. Venga el sol. Todos los fantasmas del amor. ¡Uy, mi coño, maño! ¡Dale el sabor! La primera granja. Llegaron el otro lado de la máquina. Esos niños locos. Llegaron todo ese famosísimo. ¿Qué? Vamos a bailar sabrosos. Esa de Mari. Esa es famosísimo hormiga de Toluca. En la letra niña. Oye, como dice. La primera granja. En la letra niña. En la letra niña. En la letra niña. Esa manda vamos a ver. Organización de la forma del amor. ¡Sasasasas de Pablo Juárez! Vamos a bailar sabrosos. Ahí está por ahí. Es el picarito está ahí allí. Oye, como dice el picarito. ¡Hola! ¡Viva el sabor! Por el placer de la grandeza. Esos pequeños moreos. Oye, siempre Johnny. Solecito. Allá está por el solecito. Viene de la salsa. ¡Qué lindo! ¡Un hielito carrasquillo! ¡Vamos a bailar! Oye, como dice. Esa calidad y experiencia. Conmigo la máquina siempre. Controlando nuestros. ¡Vaya, no! Es el famosísimo Tiger. Esos pequeñitos. Y con. A la gana. ¡Es! Es la actividad. Y así va formando. Ahí está para los niños perdidos. Un movimiento de Chieva Yeroa. Y niños perdidos. Caño sabroso. ¡M.Ka! Otra va a donde te toca para la mano. Es un mancito y yo. Armando. En la actividad. Viene de la actividad. Todos los que faltaron. Los banditos de Chieva. Todos los banditos. San Diego Adelco, sí señor, oye como dice la banda Siligranda, vale, este es mi campanche Patricio de los Tomanes, estamos repitiendo amigos, sí señor, vale, vamos a bailar sabroso, todo el movimiento lleno de la banda, bien más sabroso, aquí está para los reyes de San Nicolás roca, angelitos, soquileros, ahí está para, con unas fantasmas, esos pequeños románticos, vamos a bailar sabroso, vamos a bailar sabroso, vengan sabroso, vengan sabroso, todos los niños son los gordura, vaya sabroso, estos tremendísimos del sabor, ahí está para los señalitos, ahora suman nada los buenos, vengan sabroso, vengan sabroso, vengan sabroso, vengan sabroso, ch embarazadó, vengan sabroso, vengan sabroso, vengan sabroso, vengan sabroso, vengan sabroso, continuamos Andelá, se Ma cortar de ese señor.